¿Dónde están los varones? ¿Hay varones si o no? ¿Quién manda esta tarde? ¿Hombres o mujeres? Y en ese abrazo, en lo más reciente, los huevos de los, que sufra, que chupen que lloren En los huevos de los, que chupen que lloren Papi, la de Rigón, la de Rigón, la de Rigón Hoy me arrepiento y quisiera llorar, porque sin él no he podido ser feliz Y he cometido un error, y te diré que me perdoné Pocas rodillas y opinas que yo, que fue el culpable de tu decisión Tanto lo amabas, no le importó, ahora que sufres, ya está Yo lo amo, y lo amas que a mi propia vida O si fueras, yo sé que el tiempo sanará tu herida No es tan triste, muy dolida, no me muercerá No se asolta, que a ti y a mí, no se engañan Que sufra, que chupen que lloren No se juegan, con dos sonores Que sufra, que chupen que lloren No se juegan, con dos sonores Allá atrás, que a Rolai, y pensó que reciba por la cara Papa, que chupen para que sufra Es el pecado Y la banca soltera de coma No, no y vergüece Y la banca arriba Eso Y la banca arriba Eso Yo lo amo, y esto más que a mi propia vida No sofrerás, yo sé que el tiempo sonará tu herida Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba No seas tonta, me hacía en mí, escucha, nos he engañado Que sufra, que chupe, que llore, no se juega con tus amores Que sufra, que chupe, que llore, no se juega con tus amores Aunque me engaño, conmigo tu amor, yo no perdono Que sufra, que chupe, que llore, no se juega con tus amores Que sufra, que chupe, que llore, no se juega con tus amores Que sufra, que llore, no se juega con tus amores ¡Buenos amores amores!